Bueno, muchas gracias y en este momento estamos haciendo la primera jornada de capacitación presencial de la Feria de Educación de Entre Ríos, Arte, Ciencia, Tecnología, Deporte. Esta es una instancia muy importante para todos los profesores de todos los niveles, inicial, primario, secundario y superior, que quieran participar con sus alumnos en la Feria de Educación de este año. Hoy nos acompaña Eva Impini, que es nuestra delegada departamental y una de las personas del equipo, una de las profesoras del equipo provincial, que es Laura Díaz, que ellas te van a indicar mejor lo que estamos haciendo acá. Bueno, Laura, bienvenida, bienvenida a Basavilbas. Bueno, contanos más o menos, entonces, no están recorriendo solamente esta zona, sino que toda la provincia, ¿es así? Sí, bueno, buenos días y muchas gracias. Sí, esta capacitación comenzó la semana pasada en los departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú, Isla, Federación, Concorde y Colón. Y esta semana continuamos, estamos acá en Basso, esta tarde estamos en Concepción del Uruguay, mañana en Rosario del Tala y el día jueves en Novoya. Y continúa todo este mes de mayo siendo a todos los departamentos. Eva, bueno, ¿cómo lo van tomando, cómo es el desarrollo de estas charlas, cómo los van preparando a los docentes, a quienes va dirigido esto? Va dirigido, como bien dijo Lourdes y Laura, a todos los docentes desde el nivel inicial, sala de cuatro, hasta el nivel superior. También para docentes de aquellos que trabajan en contexto de encierro, en las tecnicaturas, jóvenes y adultos. Es decir, tenemos un abanico muy amplio de los que pueden participar en ferias de educación. Y esta es una de las... Desde que estoy en la coordinación de ferias, es la primera vez que hacemos sede en Basso, porque siempre todos se tenían que trasladar a Concepción del Uruguay para las capacitaciones, pero por suerte este año, con la gestión de Lourdes, gracias al equipo de Paraná, Laura y Claudia, que se acercaron y hacemos dos reuniones en el día. Por eso bien mencionaba que a la tarde es en Concepción del Uruguay. Lourdes, ¿no es obligatoria la participación, sino que es cada uno de los que deciden hacerlo, lo hacen? Claro, no es obligación, pero bueno, es una manera de aprender, tener la metodología de las ciencias, la investigación sobre todo, que le abre el camino al aprendizaje a los alumnos de una manera diferente. Y nos da un aire nuevo también al aula, un aire innovador. Entonces, bueno, yo celebro que estén muchas de las áreas involucradas en la actualidad para la investigación y para el trabajo metodológico científico, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a posibilitar cambiar el aula, hacer un aula más participativa por parte de los alumnos, que esas cabecitas piensen más y puedan trabajar de una manera diferente guiados por sus docentes. Así que esta manera de encarar el aprendizaje en el aula es mucho más beneficioso para los alumnos. Así que desde ya invito a todos que se arrimen y puedan participar en esta Feria de Educación de Entre Ríos. Bueno, te aprovechamos un cachito más ya que te tenemos. Encarar y desafiar. Vos tenés esas dos cosas que ahora estás en Basavilbaso como supervisora de la zona 22 de secundario. Bueno, ¿cuál es tu desafío y cómo ves esto nuevo que hace días lo estás asumiendo? Bueno, esto yo ya lo comencé un poco hablando con Eva, que tenía la posibilidad de venirme. Y bueno, creo que lo primero que gestioné fue esto, para que se hagan Basavilbaso. Y desde ya les agradezco tanto a Eva como al equipo de Paraná, que hayan podido, digamos, particionar su día en dos encuentros. Yo sé que para ellas que viajan es muy cansador, pero bueno, también es bueno que se acerquen a las localidades, por lo menos a las segundas localidades de los departamentos y vean que también es un número importante de participantes. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, es acompañar a la escuela, es tratar de ver cuáles son los problemas que tenemos en el nivel secundario, tratar de acompañar a directivos, a equipos de conducción, que podamos ir revirtiendo estos problemas de a poco. No lo vamos a solucionar en uno o dos días, ni en un año, ni en dos. Pero sí que tengamos objetivos claros, propósitos determinados para poder ir cambiando el aula, que es lo que necesitamos rápidamente. Cambiar el aula para que los alumnos puedan adquirir mayores competencias para salir a trabajar, para salir a realizar estudios superiores y que nos está costando. Hoy la sociedad tiene muchas otras cosas más motivadoras que la escuela y bueno, tenemos que tratar de hacer de la escuela algo muy motivador, que es el lugar del aprendizaje. Es el lugar donde nosotros preparamos a los ciudadanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos con Sonia Kloster, profesora en Química. Ella, justamente con alumnos y otros profesores, participaron de lo que fue la feria y tuvieron una mención especial el año pasado. Contanos, Sonia, lo que fue. Aprovechamos esta charla y este momento para que vos nos cuentes lo que fue el año pasado para ustedes. Bueno, primero, muy buen día a toda la audiencia. Yo participo como colaboradora en este proyecto. Nuestra escuela agrotécnica, 145, tuvo la oportunidad de llegar a la instancia provincial a partir de dos proyectos, los cuales fueron trabajados con los grupos de séptimo y sexto año. El grupo que recibe mención fue el de séptimo año con el proyecto de plantas aromáticas y desecado de plantas aromáticas utilizando dos prototipos de hornos solares con distintas funciones de desecado. El profesor, autor del proyecto fue Gustavo Gallinger, quien está en la materia de formulación de proyectos y colaborando con, obviamente, varios docentes y yo también desde el taller, desde el laboratorio como ayudante. También les contaba que otro proyecto que ha llegado es el proyecto de biodigestor, o sea, obtención de biogás a partir de un biodigestor, el cual también fue, o sea, ha llegado a la instancia provincial. Bien, tengo una consulta. ¿Los proyectos después de llegar a cada lugar, después de ser presentados, después de ser mencionados, siguen, esto sigue, tiene una continuidad o queda solamente ahí? Justamente, los proyectos salen en vía de necesidades, que tiene la misma institución, la misma escuela agrotécnica, los cuales fueron presentados porque, obviamente, la participación de los alumnos, tanto como de los docentes, fue muy valiosa y son proyectos que a futuro van a tener, obviamente, su participación activa en la misma escuela porque, o sea, el biodigestor es un posible proyecto y una posible solución viable a la descarga, digamos, de material orgánico, obviamente, por el sector de producción. Es decir, tiene muchísimos beneficios para no provocar tanto impacto ambiental. Asimismo, el proyecto que tuvo mención de plantas aromáticas, también responde a una necesidad de obtenerle un valor agregado a la producción que ellos tienen de plantas aromáticas, el cual ha tenido muchísimos beneficios. Bien, en cuanto a lo que es el presupuesto que lleva a realizar este proyecto, ya también lo tienen visualizado, lo tienen encarado. Dentro de la institución nosotros estuvimos hace muy poquito y nos contaban sobre esto. ¿Cómo va eso, encarado o visualizado? Bueno, en este sentido, ambos proyectos están en vía de trabajo y, obviamente, la parte de lo que son las infraestructuras, digamos que este sector productivo se está recién llevando a cabo, digamos, el proceso de traslado, por el cual, bueno, eso dependerá, obviamente, del proceso de ir llevando todo lo que es el sector de producción. Una vez que esté el sector de producción, seguramente va a salir digamos, en camino, digamos, el trabajo de instalarlo, más el biodigestor, bueno, y los prototipos están ahí, obviamente, están en la misma escuela. Bueno, estamos con docentes y representantes de un proyecto de la escuela Moscas, escuela número 22, con Martín, Gabriela y Silvia. Bueno, cuéntenos, ustedes tuvieron una mención especial en el año 2015, ¿es así? Sí, así es, junto con los colegas aquí presentes, con Gabi y con Silvia, trabajamos a instancia de una charla que habíamos tenido en la elaboración de biocombustible en una planta autóctona de la zona. Gabriela, ¿cuál es esa planta? ¿Se recuerdan? Bueno, si ustedes fueron parte, hablaban fuera de aire que es una planta muy común, tipo plaga, la verdad que el proyecto es muy interesante, contanos. Sí, bueno, surgió ante una incógnita de los chicos de un día de una charla externa al proyecto, y se trajo la planta para mostrar a qué nos referíamos, y de ahí surgió la incógnita. En la investigación, la planta es la planta del tártago, una planta plaga de la zona, que ellos contaron que las incendiaban, por ejemplo, en el basurero, en el basural que ellos tienen ahí, por el hecho de que se reproduce muy fácilmente. Y bueno, a través de esta planta, la extracción de la semilla, todo de forma manual. Después los chicos mismos, que tienen conocimiento de campo y herramientas de campo, rudimentarias, inventaron la máquina para extraer justamente el biocombustible, a través de la investigación lógica de internet. Allá en Mosca, bueno, las estructuras de la escuela son chiquitas, trabajamos en dirección, ahí está la compu donde ellos investigan, a través de internet, como el grupo también era chico, no son numerosos como otros colegios, sino que son 8 o 9 por curso. Bueno, ellos se juntaban, investigaban en internet, salió este tema del biocombustible, les interesó y encaramos el tema de esa manera. ¿Cuántos alumnos y de qué años eran los que participaban? Bueno, son los que están actualmente en quinto año, en aquella época estaban en tercero. En tercero eran alrededor de 10 alumnos. 10 alumnos. O sea, les interesó. Muchos de ellos son familias, o sea, por la estructura de Mosca y por la condición social, la mayoría de ellos son familiares que trabajan en el campo. Entonces, al tener esa posibilidad y al no existir una escuela agrotécnica, les gustó el tema, más allá que nuestra escuela es orientación en ciencias sociales. Pero bueno, fue una alternativa, a los chicos les interesó y se pusieron, como dijo ella, se pusieron a investigar, les gustó el tema, empezaron a... Hacíamos mucho trabajo del campo, salíamos al terreno, buscábamos esa planta. Había una alumna que justamente en el campo de los papás de ella tenían, atrás de un galpón, dice, Ah, sí, creo que hay esa planta y la estábamos por cortar. Entonces, no, no la cortes. Dijimos, sí, fuimos, sacamos semillas. Y empezó todo el proceso. Se hizo, como ella dijo, una máquina artesanal, muy similar a una picadora de carne, con un pequeño orificio donde se generaba calor mediante una tipo de lamparita. Y ahí se extraía el aceite vegetal. Después, con otro proceso, se elaboraba el biocombustible. Pero bueno, era muy artesanal, muy rudimentario, pero bueno, fue un proyecto que prosperó y que tuvo unas propiedades muy grandes. De hecho, se fue a la instancia... Eso le iba a preguntar, ¿en qué instancia quedaron? Bueno, fuimos, principalmente... Bueno, la primera participación fue en Concepción del Uruguay, fue la instancia departamental. Ahí el proyecto gustó. Pasamos a la instancia provincial. Ahí tuvimos una... Se tuvo una mención especial. Y de ahí a la instancia nacional, que fue la provincia de Misiones. Entonces, y ahí se quedó a nivel nacional, quedó segundo el proyecto. Bien. Hablábamos también fuera de aire de los proyectos que hacen en cada institución. Después, ¿cuál es la visualización en cuanto a los proyectos? ¿Quedan? ¿Quedan en carpeta? ¿Se visualiza para tratar de realizarlo? Porque lleva una inversión bastante grande, hablábamos. ¿Queda ahí o obtienen la posibilidad después de poder llevarlo y realizarlo? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, al llegar a nivel nacional, más allá del proyecto mismo, que se cubrían los gastos para dos alumnos de los diez, por ejemplo, en Moscas, nosotros, los docentes, pusimos en nuestro bolsillo para que vaya todo el grupo de tercer año, porque todo el grupo estaba involucrado con ese proyecto. Allá los chicos salieron segundos a nivel nacional, teniendo en cuenta que es un proyecto de tecnología y que nosotros no somos una escuela técnica. Entonces, fue algo para nosotros sumamente, o sea, nos alegramos, nos extasiamos, ¿sí? Y quedaron segundos y dos de los chicos, que eran los principales expositores, por ahí elegidos por su curso, fueron becados. Para el día de mañana, por ejemplo, terminar el colegio e irse a una universidad. En Brasil. En Brasil, entre Brasil y Binacional, entre Brasil y Misiones. Y, bueno, también tuvimos gente que se acerca, lógicamente, a ver los proyectos, gente de empresas, y tuvimos la propuesta de contactarnos como para llevarla adelante, y es como vender la idea o patentar la idea, pero bueno, eso se ve a otro, externo al colegio, digamos, porque ya era otra cuestión, ¿viste? Era de la idea en sí, no era de querer trabajar con los chicos como nosotros lo habíamos planteado, ¿viste? Puede salir de este tipo de ideas, de estos tipos de ferias y proyectos algo grande, digamos, pueden salir empresas, pueden salir... Por eso hablábamos de en qué quedan los proyectos, porque, bueno, aprovechamos igual, va a haber mucha gente mirando esto, tenemos un canal de YouTube que estamos saliendo de todo el mundo, nunca se sabe quién puede estar mirando del otro lado, y pueden ser estos proyectos aquellos que se lleven a cabo a nivel, no solamente nacional, estábamos hablando que a estos chicos lo pueden becar a nivel de otro país. Así que, bueno, felicitaciones, chicos, muchísimas gracias por su aporte, y, bueno, sigan trabajando con los chicos así como lo siguen haciendo. Gracias, muchísimas gracias.